Bueno, para tal vez las personas que todavía no me conocen y dicen, bueno, ¿quién es esta mujer que está aquí el día de hoy, verdad? Mi nombre, como lo mencionó mi líder, Marcial Rosales. Gracias, mi líder. Yo soy originaria de Oaxaca, México. Más específico, yo veo que hay muchas personas de Oaxaca el día de hoy. Yo soy de un pueblito que se llama Malvalena Tequipac. Yo vengo de una cultura indígena. Mis papás son indígenas. Yo, de hecho, mi vestimenta era, pues, ropa típica, ¿no?, de mi pueblito. Pero una de las cosas que les voy a decir, yo siempre fui una persona rebelde. Y aquí está mi hermano que no me dejará mentir. Siempre fui la oveja negra de la familia. Siempre fui la persona diferente a los demás. Yo salí muy chica desde mi casa cuando tenía 14 años de edad. Decidí probar la libertad. Decidí emprender. No sabía que yo era una emprendedora en ese entonces. Pero yo decidí irme de mi casa porque yo, según, yo quería ganar mi propio dinero. Afortunadamente tengo hermanos mayores. Siempre han trabajado. Mis hermanos estuvieron aquí en los Estados Unidos. El único que está aquí ahorita es mi hermano mayor, Ángel Ignacio, que el día de hoy me acompaña. Y tengo otro hermano, el más chico. O sea, yo soy afortunada porque tengo el hermano más grande y tengo el más pequeño, el bebé de mi mamá. Bueno, yo tengo la gran fortuna de que tuve hermanos mayores. Me hizo falta algo cuando yo era pequeña, cuando yo estaba en mi casa. No, tampoco nos estábamos muriendo de hambre. Pero yo era una persona que quería ganar mi propio dinero. Como yo veía que mis hermanos trabajaban, yo decía, pues yo aunque soy mujer, yo quiero salir y ganar mi propio dinero. Me fui de mi casa cuando tenía 14 años. Cuando yo llegué a la ciudad, a mí me gustó mucho la ciudad. Ya nunca más me volvió a gustar mi pueblito. Y nunca me avergoncé de mi pueblito. Pero ya nunca quise volver a como yo estaba ahí en el pueblito. Desde entonces siempre me gustó la ciudad. Después me caso con mi esposo, que hoy me acompaña también mi esposo Santos Martínez. Me tomo la decisión de casarme con él. Después emigramos para acá, para los Estados Unidos. Yo me vine juntamente con mi esposo hace 10 años. Y desde entonces yo no había trabajado. Yo me había dedicado al hogar 100%. Yo siempre cuidaba a mis hijos mientras mi esposo trabajaba. Porque ese fue el acuerdo. ¿Cuántas de las mujeres que están aquí no trabajan o no trabajaban antes porque sus esposos dicen, Mijan, tú no tienes por qué trabajar. Yo soy el hombre, yo voy a trabajar y tú te quedas en la casa a cuidar a los hijos. Pues así fue. Así fue mi vida. Siempre me dediqué a cuidar a mis hijos. Y fui obediente. Hasta que me presentaron esta oportunidad de vida divina. Cuando me presentan esta oportunidad fue porque mi esposo comenzó a tomar los productos, comenzó a perder peso. Y cuando yo miré que mi esposo estaba perdiendo peso, yo dije, luego, luego se me vino a la mente otra vez. Aquí puedo generar dinero. Si pude bajar a mi esposo de peso, o sea, que no podía bajar con nada, dije, aquí hay dinero. Allá afuera hay mucha gente con el mismo problema de mi esposo que yo puedo ayudar. Decidí emprender vida divina cuando estábamos en los comienzos, cuando no había nada, de ceros. Entramos en esta compañía y no sabía yo qué era hacer negocio, redes de mercadeo, multinivel. Yo no tenía ni idea. Acuérdense, como les dije, yo nunca había trabajado. O trabajé una vez, pero no me gustó. Yo soy de, ¿cuántas personas ustedes conocen? O a lo mejor algunos de ustedes se van a identificar. Que consigas un trabajo, pero no te gusta que te manden. Yo entré a trabajar en una lonchera porque yo quería trabajar. Mi esposo dice, no, no, Ade, no vas a trabajar porque yo voy a trabajar y tú cuidas a los niños. Pero Ade, de insistente, fui y busqué trabajo. La señora me pagaba 100 dólares a la semana. Me estaba explotando la señora. Pero yo como no sabía, apenas había llegado aquí, tenía un niño, nació mi niño. Yo me metí a trabajar a la lonchera. Una vez le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya conseguí trabajo. Y me dice, ¿cómo vas a hacer si tienes un niño? Y le digo, no importa, yo siempre he sido así. Yo no miro dificultades. Yo dije, no me importa, me lo voy a llevar o como sea, pero yo voy a trabajar. Me empecé a llevar a mi niño a la lonchera. Y una de las cosas que no me gustó es que me mandaban, me mandaban mucho. Y yo tengo un problema de que no me gusta cocinar. Imagínense, yo trabajando en una lonchera y el señor me decía, señora, usted tiene que preparar el arroz. Haga de cuenta que usted va a darle ese arroz de comer a su esposo. No, le digo. Haga de cuenta, imagínese que usted está preparando la comida para su esposo. Dije, yo nada más cocino cuando tengo hambre. Bueno, así empecé. Y pasó un día, dos días, creo que en una semana, trabajé en ese lugar. Y mi esposo me decía, ¿y cuánto te están pagando ahí? ¿Cuánto te van a pagar? Ah, Lemos, no te preocupes, ya cuando me paguen te aviso. No le decía yo a él, porque yo lo que quería era ganar dinero. Pero yo no sabía que la señora se estaba aprovechando de eso, porque yo no sabía cuánto se ganaba. Bueno, duré poco tiempo ahí. Una vez que el señor me gritó enfrente de, había una fila de gente ahí en la lonchera. Y el señor me gritó, muy feo. ¿Saben qué hice yo? Lo dejé con todo el trabajo. Me fui. Me fui. Yo no sabía usar vas, yo no sabía nada, yo no conocía casi nada, porque mi esposo todo el tiempo me llevaba, me traía. Entonces me salí corriendo de ese lugar, me sentí muy humillada. Y ya cuando iba medio camino, le dije a mi esposo, le hablé a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Me salí del trabajo. Dice, ¿cómo que te saliste? Ade, no te muevas de ahí, ahorita voy por ti, porque tú no conoces nada. Le digo, no te preocupes, ahorita hago un taxi o pregunto, pero yo ahorita llego a la casa. Me fui de ese lugar. Y desde entonces mi esposo me dijo, ¿sabes qué, Ade? Tú no naciste para trabajar. Dice, te lo dije. Dedícate a cuidar a tus hijos y ya, no vuelvas a decirme que quieres trabajar. Pero yo soy bien inquieta. Decidí seguir buscando oportunidades. Y bueno, así estuve, no trabajaba, pero siempre buscaba algo que hacer. Siempre me metía en compañías de productos de belleza, que topercitos, que ollitas, que cualquier cosa. Siempre me metía en algo. Pero a mí nunca me enseñaban el negocio. O sea, a mí nada más me metían y hacían que yo invirtiera. Y yo siempre invertí. ¿Y saben quién pagaba todo? Mi esposo. Hasta que, cuando así, cuando llegó Vida Divina, mi esposo ya no creía en mí. Dijo, Ade, ¿sabes qué? Gastas mucho el dinero. No administras. No sabes lo que es ganar dinero. Yo ya no te voy a dar dinero para tus tonterías. Me decía. Porque, ¿quién te garantiza que esta compañía se va a abrir? ¿Quién te garantiza que eso es cierto? Y me decía. Métete al internet. Checa. Esa compañía Vida Divina no existe. Pero yo creí tanto en esta visión. Creí tanto en mis líderes. Creí tanto en mi líder Manuel Wilkins. Creí tanto en Arna Puyol y este Ramos. Que yo dije. Esta vez se va a dar. Esta es la compañía que yo ando buscando. Esto es lo que me gusta hacer. Yo siento a estas personas serias. Invertí como $1,200 dólares para iniciar. Bueno, que ya creo que la mayoría ya sabe que me costó trabajo para que mi esposo me comprara el paquete. Pero con una condición, ¿verdad? Se lo pedí prestado, pero yo se lo iba a pagar. Bueno, para no hacérselo muy largo, Vida Divina ha venido a cambiar nuestras vidas de una manera impresionante. De una manera impresionante. Yo nunca, 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 nunca pensé poder lograr lo que estoy logrando hoy en día. Nunca pensé que mi esposo me iba a apoyar. Porque al principio no me apoyaba. Al principio él no creía. Al principio él pensaba que yo estaba jugando. Porque yo me había metido en tantas cosas. Y el que salía pagando los datos rotos, pues era él. Entonces, él no me apoyaba al principio. Pero yo decidí demostrarle a él que yo podía ser una mujer independiente. Que yo podía ser una mujer exitosa. Decidí correr con el proyecto con todos mis hijos. Cuando mi esposo trabajaba tres, hasta tres, tres trabajos tenía él. Él tenía tres trabajos. Y mientras él se iba a trabajar, yo me iba a vender mis productos. Cuando nos llegó el producto, comencé a vender mis productos. Y una de las cosas, ¿qué dice aquí? Si me pueden ayudar a leer. Cuando yo entré a Vida Divina y cuando se lanzó la clase de líderes, la universidad de líderes, yo decidí ingresar. Porque dije, tengo que aprender de las personas que tienen éxito. Porque si yo no aprendo a hacer este negocio, esto va a ser otro fracaso más. Y mi esposo no me cree. Mi familia no me va a creer. Porque andaba como loca hablando de la compañía que no existía. Entonces, yo me propuse y me prometí demostrarlo con hechos. Decidí correr con el proyecto, pero en el proceso fue muy difícil. Tengo dos niños. Tengo un esposo. Tengo una casa que limpiar, que no podía descuidar. O sea, tenía que seguir haciendo las labores domésticas, seguir cuidando a mis hijos, seguir haciendo todo, 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 sin molestar a mi esposo. Porque yo lo único que quería era que él se diera cuenta que esta oportunidad es verdad. O sea, que esta oportunidad yo iba a tener éxito. Y cuando yo entré a la universidad de líderes, ahí nos preguntaron, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres lograr aquí en Vida Divina? ¿Cuál es tu primer meta? ¿Qué quieres lograr? Y yo tuve la grandiosa idea de decir, yo estoy haciendo esto por mis hijos. Porque me muero de ganas por llevar a mis hijos a Disneyland. Desde que llegamos aquí a Estados Unidos, nunca hemos podido ir a Disneyland. Tal vez algunas personas dicen, ay, Disneyland, a cada rato voy. Hay gente que va muy seguido. Pero para mí se me hacía difícil porque no contábamos con los fondos suficientes para ir. Nunca nos sobraba dinero. Mi esposo, como él, era el único que trabajaba. El dinero se iba en rentas, teléfono, comida, todos los viles. Y lo que sobraba, él es un muy buen hombre, siempre manda dinero para sus papás a México. Porque cuando llegamos a Estados Unidos, llegamos con muchas deudas. De lo que pasamos y también de la boda, que esa es otra historia que todavía seguimos pagando. Entonces mi esposo mandaba dinero. Entonces siempre nos quedábamos sin nada. Y yo soy de esas mujeres que me gusta soñar a lo grande. Yo le decía a mi esposo, ¿cuándo vamos a ir a Disneyland? ¿Cuándo vamos a ir a Disneyland con los niños? Y decía, ahí luego, ahí luego vamos, cuando nos quede dinero, cuando nos sobrevamos. Y nunca ahí vamos. Entonces mi primer reto fue este, llevar a mis hijos a Disneyland. Yo le dije a nuestra liderada caballero, le dije, yo quiero ir a Disneyland con mis hijos porque nunca he ido con ellos. Perfecto, me dijo mi líder, entonces vamos a trazar la meta. Y lo primero que vas a hacer es ir a checar cuánto cuestan los boletos para ir allá, porque de ahí vamos a empezar. ¿Cuánto producto tienes? ¿Cuánto inventario tienes? Porque de ahí vamos a trabajar. Pues le dije, tengo tanto de inventario, me puse en disposición y ahora sí manos a la obra. Quería llevar a mis niños a Disneyland. ¿Y qué fue lo que hice? Lo primero, ahí está. ¿Ven ese calendario que está ahí? ¿Ven ahí las tachitas X que están ahí? A mí me hicieron tomarme esto en serio. Y me dijo mi liderada, tienes que ponerlo en el calendario. ¿Cuándo vas a llevar a tus hijos? Porque tú no vas a prometerle a tus hijos llevarlos, no vas a jugar con los sentimientos de tus hijos. Les tienes que decir, oye, hoy en la noche sientas a tus hijos, hablas con ellos y les dices que los vas a llevar a ti. Pon la fecha. Y todos los días, antes de que se vayan a la escuela, los niños tienen que marcar el calendario hasta que llegue la fecha que vas a ir a Disneyland. Y cuando ya miré que las cosas se estaban poniendo en serio, dije, híjoles, ¿y ahora qué hago? Pues la labor, el trabajo. Y me dijo esto, ponte una meta, ¿cuántos necesitas para ir a Disneyland? Y me dijo, por lo menos tienen que ser como 800 dólares o mil dólares para que te vaya bien. O sea, para que coman, para que disfruten, no les haga falta. Ese fue el reto. Juntar mil dólares en, ¿cuántas semanas? Creo que en cuatro semanas, ¿verdad? Tres semanas. En tres semanas. Fue un reto de tres semanas. Tenía que lograr juntar mil dólares libres sin tocar mi inventario. O sea, mi inventario, recuperar mi inventario, pero también sacar mil dólares extras para poder llevar a mis hijos a Disneyland. Tómala, bien fácil, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Pues a vender los productos. Una vez que tú trazas una meta, te comprometes, se los juro que lo van a lograr. Cuando no sientes la presión, no lo vas a hacer. Yo sentía la presión porque todos los días que mis hijos se levantaban, lo primero que iban era ir a marcar en el calendario. Y a mí me partía el corazón porque cómo quería en ese momento que mis hijos se olvidaran de esa promesa. O sea, yo sentía, ¿cómo no se les olvida esto? Porque ya no puedo más. La primera semana, ahí vamos. La segunda semana, íbamos bajando la energía. Pero yo ya había hecho una promesa. Decidí cumplirla y hacer la labor y pagar el precio. Y me dijeron mis líderes, nada de que le vas a pedir dinero a tu esposo porque la promesa la hiciste tú. Y tú tienes que lograr eso. Decidí lograrlo. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos manos a la obra y aquí tengo un video que me gustaría que vieran cómo yo prospectaba. Mientras mi esposo estaba trabajando, ¿qué era lo que yo hacía? A ver si se escucha, ¿ok? Porque como... Pues aquí ya acomodando los productos de vida divina. Les voy a enseñar un poquito para aquí sacándolo. Vamos a ir, estamos bajando. Como dan, como dan, como dan, ayudar en el puesto. Como dan, producto. A ver. A mí. Grabando. Bueno, lo voy a tener que volver. Vamos a ir. ¿Está bien? Sí se va bien. No, mato que se vea. Bueno, no se oye muy bien. Pero lo que les quiero decir es que cuando tú tienes una meta trazada, aunque te estés muriendo de vergüenza, tienes que hacer la labor. Decidí hacer eso y yo empecé. Eso es algo muy duro y a veces me duele volver a recordarlo. Pero si se trata de mis hijos, se los juro que yo volvería a hacer esto. Porque esto es lo que me trajo el resultado. Pierde la vergüenza, pierde el miedo. Lo peor que te puede decir la gente en un suami, en un puesto, lo peor que te pueden decir es no. ¿Cuántos nos nos recibí en ese lugar? Frío, calor, sed, hambre. Y yo tenía que estar con la mejor cara. Bien feliz de lo que yo estaba haciendo. Pero bien feliz con toda la actitud. Y lo peor de todo que tenía yo dos, tres socias que estaban mirando mi trabajo. Yo no podía tirar la toalla por mis hijos, por mi esposo y por mi equipo. Decidí hacer ese negocio. Decidí tirar mi vergüenza. Decidí tirarla. Ahora sí que todo lo que yo sentía, porque yo era una persona que me daba muchísima vergüenza salir a vender un producto. Yo decía, ¿qué van a pensar? Lo primero que yo pensé, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a pensar mis hermanos? ¿Qué van a pensar mis amiguitas, las que yo tenía antes? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué vergüenza andar vendiendo un producto? Pero créanme que fue lo mejor que yo pude haber hecho. Gracias a este proyecto, gracias a ir a hacer la labor, un día sí y el otro también. De lunes a domingo. Ese puesto lo rentábamos de lunes a domingo. Al principio iniciaron mis socias conmigo. Escuchen esto, porque muchas veces vas a comenzar con un equipo. Y en el camino te van a ir abandonando. Una por una se fue yendo. No le quedó de otra dejo más que seguir. Yo llegaba a ese lugar desde las 7 de la mañana a poner el puesto, a poner la carta, a acomodar todo. Y cerrar hasta las 6, a las 7 de la noche. Desde la mañana hasta en la noche. Vendiera o no vendiera, yo estaba en ese puesto dando flyers. Flyers, hablando con gente, muchos rechazos. Rechazos, no quiero, no, gracias. Hay gente que ni te habla. Gente que le das un flyer, al alamiento lo tira. Tienes que aguantar eso. Porque tú vas por las personas que necesitan la ayuda. Tú no vas por las personas que no quieren. Yo fui con toda la actitud. Y yo decía, Dios mío, mándame a esas personas que estén necesitadas de este producto para yo poderles ayudar. Y eso era todos los días, todos los días, todos los días. Ir a ese puesto. En ese puesto me trajo muchos resultados. Me trajo muchos clientes que todavía tengo en este momento. Pero a lo que yo voy es que tienes que llegar. Y muchas veces te vas a quedar sin voz. De tanto hablar. ¿Les ha pasado que a veces hablas tanto? Ya, listo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tímida de vine allí, USA. Mis diamantes, mis diamantes. Buenos días. Como ven, ahorita está vacío el local. Entonces, estamos vacíos. Pero acabo de llegar aquí. Yo me entro en el metro de la Montal de la Carta Park. Ya me encuentro aquí. Esperando. Ya para instalarnos, para comenzar a abrir nuestra oficina. ¿Qué tal? ¿No vas a empezar? Oficina. 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 Nuestra nueva sucursal. Siempre hay que pensar en grande. Hay mucha gente que se avergüenza de hacer esto. ¿Creen que no hubo gente que se burló de mí? Yo recibía cada mensaje. Y era llorar. O mejor levantarme y seguir haciendo la labor. Porque yo tenía, recuerden, tenía que cumplir una promesa que yo le había hecho a mis picos. Y a veces mucha gente, por eso decimos. No le mientas a la gente. Nunca le digas a la gente que esto es fácil. Arma Puyol nos lo ha enseñado. Habla con la verdad siempre. Siempre con la verdad. Se los juro que ahí empezó a crecer mi equipo. Más gente se empezó a unir en mi proyecto. Vendía yo productos y gente que se enamoraba de los productos. Gente que quería hacer el negocio conmigo. Tú inspiras a la gente. No es el producto. No es el plan de compensación. La gente te va a seguir a ti por tu actitud. Por tu actitud. Gracias, después de eso, fuimos a Disneyland. Mis hijos se le pasaron súper padre. Pero una cosa que yo me di cuenta es que cuando tú logras una meta, cuando tú logras un reto, ya lo demás viene más fácil. Porque ahora ya tenía tanta fe y tanta confianza en que yo sí pude lograr eso. Llevar a mis hijos a Disneyland. Llevar a mi esposo. Porque tuve que pagar todos los boletos, los gastos. Gracias a Dios lo logré. Junté más de $1,500 dólares para ir a Disneyland en tres semanas. Porque querer es poder. Cuando tú quieres hacer las cosas, cuando tú tienes fe y crees en lo que estás haciendo, se logra. $1,500 dólares nos fue súper de maravilla. Mis hijos se divirtieron tanto y yo me sentí tan feliz porque pude cumplirles el sueño a mis hijos. Después de ahí me di cuenta que ya nada era imposible. Para Adelpa, todo es posible. Después, la gente que se fue uniendo, gracias a todo el equipo, ¿cuánto dice ahí en mi cheque? $19,000 dólares. $19,000 dólares. Es lo que hice en un año. Mis cheques, cuando comenzaron a llegar, mi esposo no creía cuando me llegaban los primeros chequecitos. Cuando yo vendía un productito, dice, ¡ay, un producto! ¡Ay, me dice! Pero fueron subiendo, subiendo mis cheques. Mis ventas nunca bajaron. Siempre vendía, vendía. Y mi reto era vender cinco productos al día, no menos. Cinco productos al día. Mis cheques llegaban bien. Y el cheque que impresionó a mi esposo fue el de $5,000 dólares. Porque él me decía, ¡Ade, no vas a alcanzar mi cheque! Yo gano bien, decía él. Yo gano bien. Según él, ¿no? Yo gano bien. Y yo le dije, el día que yo rebase tu cheque, ese día me vas a tener que pedir perdón. Porque yo voy a rebasar tu cheque. Y el día que yo logre eso, te voy a sacar del trabajo tradicional. Se lo prometí a él. Y ahí fuimos a Las Vegas a recibir este cheque. Hay muchas personas que ni al año alcanzan a hacer $19,000 dólares. No, en Florida, en Florida. Esto fue en Florida. Viajamos a Florida juntamente con mis hijos, con mi esposo y mis hijos. Eso es lo maravilloso de este negocio. Que tú puedes viajar con tu familia. Tú puedes ir a donde tú quieras. A donde tú quieras. Tu negocio lo llevas contigo. Mi esposo viajó conmigo. Y ese fue el cheque que me dieron. Y una de las cosas que quiero... ¿Qué dice ahí? Cuando nadie te crea, demuestra los serios. Cuando nadie te crea. Que esto es posible. Cuando nadie te crea. Nadie me creía. Nadie. Y yo sé que hay gente que todavía no me cree. Pero eso ya no me importa. Porque yo ya me di cuenta. Que si yo puedo lograr esto, para otros también es posible. Es posible. Ahora tal vez muchas personas dicen, a lo mejor ya viene de otra compañía ella. O a lo mejor porque sabe hablar muy bien tiene el resultado. No. Yo no terminé ni siquiera la primaria. Ni siquiera la primaria. No es que no haya querido estudiar. No se pudo. Pero... Pero es posible. Hay gente que aunque estudió bastante. No genera lo que se genera aquí en Vida Divina. Y ese fue el cheque que impresionó a mi esposo. Me dijo, no lo puedo creer. Eso es lo que yo estaba haciendo al año. Muy apenas, ¿no? Muy poco. Menos. Dice, no lo puedo creer. Nunca habías trabajado. Nunca habías ganado dinero. Me dijo, gracias por haberme demostrado que esto es posible. Y después... No sé por qué no. ¿Cómo le hago? ¿Con el control? Sí. Sí. Ah, ok. Bueno. Si alguna vez piensas abandonar... Si alguna vez piensas abandonar... Porque el proceso a veces duele. Es sacrificio. A veces son lágrimas. Es dolor. Voltea y mira a tu alrededor. Si tu situación no te duele. Si la manera en que tú vives no te duele. No te hace sentir mal. Entonces quiere decir que no quieres a tus hijos. No quieres a tu familia. Yo no podía tirar la toalla. Porque yo volteaba a ver a mis niños. Los niños siempre necesitan zapatitos nuevos, ropita, crecen bien rápido. Y si tú no quieres... No quieres... No te duele ver a tus hijos así. Entonces dime, ¿quién te puede motivar? A mí nadie me motivaba. A mí me motivaba la situación en la que estaba. A mí mis hijos me motivaban. Y si había días que yo tenía tristeza. Si te había días. Hay gente que yo veo que tiene carro. Que maneja. Yo en ese momento yo no manejaba. Yo mis productos los iba y los llevaba en vas. Nunca la gente se enteró cómo yo llegaba a casa de la gente con los productos. Siempre yo llegaba y a veces no me alcanzaba ni para el vas. Pero yo llegaba y la gente me preguntaba. ¿Y cómo se viene usted? Oh, le digo, me viene en carro. Le digo, ¿y dónde lo pasó? ¿Se hubiera parqueado acá? Yo digo, no, no. Es que lo parqueé allá. ¿Allá dónde? No, allá de Alandito. La gente nunca se enteraba cómo llegaba yo. Nunca les demostré que yo andaba en el vas. Porque yo iba a ayudar a las personas. Imagínense que una persona llega en vas y luego dice, ¿cómo me quieres ayudar? Y vienes en vas. Yo iba en vas. Muchas veces llevaba a mis niños. A veces la gente usa a sus hijos como pretexto. A veces dice, ay, no es que mis niños, yo no puedo porque tengo mis niños. Yo me llevaba a mis niños en el vas. Me los llevaba conmigo a entregar productos. Me los llevaba a dar presentaciones. Para todos lados yo me las arreglaba. No había nada imposible para mí. Yo me llevaba a mis niños. Mi esposo ni se enteraba de lo que yo andaba haciendo. Andaba para arriba y para abajo entregando productos. Mi esposo no sabía lo que yo estaba haciendo. Porque en la casa siempre la mantuve limpia. En la casa siempre hubo comida. En la casa nunca, nunca faltaba nada. Y mi esposo, hubo muchas veces que él hasta buscaba ver cómo decir que había mal en la casa para poder decirme, ya deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Pero yo siempre seguí, siempre seguí. Mis hijos han sido mi mejor motivación. Mis hijos, me duelen mucho verlos como a veces me piden algo. Y yo no tener que dar, cómo darles. Mis hijos me han motivado bastante para yo lograr lo que he logrado. Después, Dios permite que lleguen situaciones porque Él quiere probar tu fe. En el equipo llega gente bien emprendedora. Dice, yo voy a trabajar contigo. Yo lo voy a, no hombre, yo te voy a llevar a diamante. Mi líder, mi no sé qué. Y nomás a veces pasan cosas pequeñitas, te dejan. Pero si tú tienes bien, 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 bien metido aquí en tu mente lo que tú quieres lograr, vas a llegar. Vas a llegar. Hubo mucha gente que dice, ay no, yo no quiero trabajar porque yo no quiero que el de arriba gane. Cuando piensan las personas de esa manera, piensa esto, como dijo nuestra liderada, no le estás haciendo daño a esa persona que está arriba. Te estás haciendo daño a ti porque le estás negando la posibilidad de que la vida de ustedes cambie. Estás negando la posibilidad. Mi cheque fue, en Orlando, fue de 19 mil dólares. El cheque que me entregaron en Las Vegas subió 120 mil dólares. Una persona que tiene un trabajo tradicional jamás genera eso. Una vez le dije a mi esposo, porque yo estaba cansada de andar en un carrito viejo, y yo le decía a mi esposo, ¿a poco sale muy caro comprar un carro nuevo? Me decía, no, ni lo pienses. Dice, no, vamos a agarrar un carro nuevo, Adel, tú estás loca. Cuesta muy, mucho, mucho dinero. Le digo, pero ¿cuánto? Mucho dinero, me decía, mucho dinero. Siempre andábamos en un carro viejito. Mi esposo era el que usaba el carro para el trabajo, pero yo andaba en base. Y le dije una vez a mi esposo, cuando yo no sabía esas cifras, yo no había generado eso todavía, le decía a mi esposo, oye, le digo, ¿hasta cuánto tiempo tú crees que puedas tener ahorrado en el banco 50 mil dólares? Y se me dice, pues como vamos, ya tenemos 10 años de estar aquí, y dice, pues quién sabe. Eran cifras muy grandes, 50 mil dólares se nos hacía imposible. Pero aquí en Vida Divina es posible. Aquí es posible. Ah, no, el control dice, ¿verdad? ¿A dónde le doy? Echando. Creo que ya no tiene cara. Ah, tal vez. Ok, vamos a hacerlo manual. Bueno. No tengas miedo de soñar en grande. Yo puse un carro rojo en el mapa de mis sueños. Yo soy una persona que sueña, sueña como loca, sueña lo grande. Y aunque todo el mundo me diga que estoy loca, le digo, sí, estoy loca. Yo soñaba en tener un carro cero millas. Yo lo puse. Yo dije, yo quiero tener un carro cero millas. Y mi esposo me decía, ay, ya, me decía, sigue soñando. Le digo, mi sueño es tener mi propio carro. Mi sueño es comprarme un carro rojo, cero millas. Y no sé si ustedes crean en, 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 ¿cómo le llaman? Yo soy una persona que cuando algo digo, se me cumple. Mi esposo tiene miedo, dice, porque, dice, di algo bueno de mí. No digas nada malo porque todo lo que has dicho se te ha cumplido. Es increíble. A veces nos ponemos a pensar en cómo lo vamos a conseguir. Yo soy una persona que nunca pienso cómo lo voy a conseguir. Yo solamente lo pongo, digo, esto es lo que voy a conseguir. No sé cómo me va a llegar en mis manos, pero me va a llegar. Cuando fuimos por primera, primera vez a la reunión que fue en Fontana, California, cuando estaba la apertura, en ese carro, este, íbamos a ir. Y yo invité a una persona para que me acompañara. Y me dice mi esposo esto. Fue lo más humillante que me hicieron. Me dice mi esposo, Ade, si vas a llevar a una persona a una presentación de negocio, ni se te ocurre llevarla en ese carro. Porque si la llevas a un negocio, ¿qué va a pensar? Entonces, mira cómo estás y cómo quieres llevarla a un negocio. Y le dije, ok, déjame ver. Le digo, ¿cómo le hago? Y le digo a la muchacha esta, ¿no? Le digo, bella, le digo, fíjate que mi carro lo tengo en el mecánico. Le digo, ¿y sabes qué? Va a haber una presentación, pero necesito que tú vayas porque realmente es una oportunidad que no te lo puedes perder. Y me dice la muchacha, ¿y luego cómo vamos? Le digo, pues nos vamos a tu carro, le digo. No te preocupes, mi esposo maneja. Le digo, si quieres, no manejes. Y la muchacha sabía mi situación. Y me dijo, no lo puedo creer que me invites a una compañía y que andes en una lancha. Esa mujer me inyectó coraje. Porque dije, esto está empezando, pero un día vas a ver que yo voy a tener un carro cero millas. Cero millas. Y vas a estar ahí para ver mi éxito. Y aceptó ir a la reunión. Nos fuimos en el carro de la muchacha. Pero me sentí tan humillada porque la invité a un proyecto donde iba a ganar dinero. Y yo andaba en ese carro. Yo me avergonzaba de ese carro. Muchas veces fuimos a las reuniones. Cuando fue el lanzamiento de Vida Divina en septiembre. ¿Se acuerdan? Sí. Fue en... Gracias, mi vida. En Ontario. En Ontario fue, ¿verdad? Nos fuimos en ese carro. La gente nunca se tiene que enterar cómo llegas a esos lugares. Yo le dije a mi esposo, parqueé ese carro lo más lejos posible. Porque de seguro ahí va mucha gente que tiene buenos carros. Lo parqueamos bien lejos. Pero antes de llegar al evento, se nos... se nos estaba quemando. No sé, se empezó a echar humo. Y yo le rogaba a Dios que ese carro volviera a encender. Porque yo quería llegar a esa reunión, a esa presentación. Paró como tres veces en el freeway. Pero yo me moría de ganas por llegar a ese lugar. Llegamos como pudimos. Llegamos a ese lugar, como les digo, bien lejos parqueado el carro porque no quería que nadie viera. Y a lo mejor muchos de los que estaban ahí estaban peor que yo. Pero déjame decirte que los sueños se cumplen. Yo ni siquiera tuve que comprar ese carro. Para todos los que fueron a Las Vegas pudieron darse cuenta en qué empresa estamos. Yo ese sueño no... Yo no pensé cómo iba a obtener ese carro. Es más, yo pensaba que yo lo iba a comprar. Pero no sé si Dios en el universo conspira a mi favor. Me gano ese boleto. ¿Cuántas personas... Hay muchas personas que quieren ganarse la lotería. Hay muchas personas que sueñan en ganarse la lotería. ¿Acaso han comprado el boleto? Porque para empezar, tienes que comprar el boleto. Si no, ¿cómo participas? Decidimos invertir en boletos. Yo compré boletos. Cuando se te presente una oportunidad, tómala. Yo se los juro que desde el día que lanzaron esa promoción de los boletos, yo le dije a todo mundo, no tengo miedo para hablar. Yo les dije, ese carro es mío, yo me voy a llevar ese carro. Cuando una vez fue mi líder, José Luis García, el esposo de nuestra liderada Caballero, porque él va a las reuniones en Bell Gardens, y yo en broma se lo dije, ¿no? Así estábamos todos, y él estaba hablando del carro. Y yo le dije, estaban hablando que se iban a llevar el carro para Las Vegas, los tres carros que regaló nuestra empresa Vida Divina. Me dice, vamos a llevar los carros, estamos viendo la manera de trasladar los carros allá en Las Vegas. Y yo le digo a mi líder José Luis Pastrana, le digo a mi líder José Luis García, le digo, ¿para qué se llevan el carro? Le digo, déjelo, ese carro es mío. Y todas, se me quedaron viendo. Y le digo, ese carro es mío, ese carro se queda aquí en California, ¿para qué lo llevan? Dicho y hecho. Ese día que salió ahí en la pantalla mi nombre, que yo me había ganado ese boleto, que entramos al sorteo, yo, o sea, no lo podía creer. Yo me quería desmayar. Mi sueño se hizo realidad. Yo fui la persona bendecida, yo fui la persona afortunada que se ganó ese carro. Y hubieron otras dos personas más que se ganaron los carros. Pero lo que yo te voy a decir es que todo es posible cuando tú lo crees. Tienes que creer tanto en ti que aunque las personas te digan que no, tú dices sí. Acéptalo. A veces preferimos, o a veces, muchas veces creemos más en otra persona que nosotros, ni en nosotros creemos. Cree en ti. Cree, ten fe que tú lo puedes lograr. Sea lo que sea, por más loco que sea tu sueño, tú lo vas a lograr. Yo lo pude comprobar aquí en Mida Divina. ¿Qué dice ahí? Nosotros no somos pobres. Somos pobres por falta de conocimiento. Nosotros, toda la gente, toda la gente emprendedora que está sentada en esta sala, no somos flojos. No somos pobres porque somos flojos. Somos bien chaveadores, bien trabajadores. Lo que nos falta es conocimiento. Basta que una persona nos enseñe cómo hacer esto para tener el resultado. Miren mi vida antes, cómo yo era. Mis pelos todos ahí. Mi esposa se vestía todo cholo. Mis ropas eran de segunda mano. Yo me iba a las yardas o a las tiendas de segunda para comprar mi ropa. Esos pantalones eran largos. Pero Adelva, como le hace de todo, lo corté y lo hice short. Yo combinaba mi ropita. Todo por querer ahorrar. Porque nuestro reto o nuestra idea en ese entonces era regresar para México. Entonces teníamos que ahorrar, queríamos ahorrar para poder tenerlo más, para poder regresarnos a México. Y así vivíamos. Y esto fue lo que a mí me frustraba. Yo veía a muchas amigas de ese entonces que se vestían bien bonitos, se arreglaban, usaban ropa de marca. Y yo decía, ¿a dónde sacará dinero? ¿Por qué se visten tan bonito? Y yo no. Y yo le decía a mi esposo, le digo, es que si me dieras más dinero, le digo, para comprarme algo bonito. Pero pues no había. O sea, ¿de dónde? Pero después me di cuenta, con Vida Divina, me di cuenta que yo podía comprar mis propias cositas. Que si yo trabajaba, si yo le echaba ganas, yo iba a comprar mis propias cositas. Vida Divina nos ha venido a cambiar la vida de una manera impresionante. Hace como un mes, mi esposo renunció a su trabajo tradicional. Ahora me apoya 100%. Antes no me apoyaba. Porque él no creía en esto. Porque muchas veces, ¿cuántas de las personas que estamos aquí, escuchamos, no le creas a esa gente? Están locos. Mienten mucho. Eso del multinivel no es verdad. Es mentira. Te estafan. Te roban. Ahí no vas a ganar nada. Porque a veces en otras industrias o en otras compañías hemos visto otras personas que no tienen éxito. Hay gente que miente. Hay gente que engaña a la gente. Y por eso muchas veces no creemos. Nosotros éramos de esas personas que no creíamos en estos negocios. Pero no creíamos por falta de conocimiento. Pero gracias a los líderes que tenemos, gracias a las personas que nos han enseñado, que nos siguen enseñando, que nos enseñan cómo hacer este negocio, nosotros, todos y cada uno de nosotros, vamos a tener ese resultado. Pregúntate. ¿Qué le quieres dejar a tus hijos? ¿Qué le quieres dejar? Los niños crecen. Los niños crecen. Yo no quiero que mis hijos crezcan y que lleguemos a una edad y que estemos pobres como llegamos y pobres hasta que mis hijos crezcan. Yo quiero estar preparada. Una de las metas que yo tengo, si yo no pude estudiar, porque no era en falta de recursos, sino porque yo no pude estudiar, porque yo era la hermana menor que tenía que cuidar a mis sobreritos. Yo casi no fui a la escuela. Pero yo quiero que cuando llegue el tiempo que mis hijos vayan a la universidad, vayan a los colegios, que el dinero no sea el impedimento. Que yo no me vea en aprietos cuando ellos lleguen a esa edad. Si mis hijos, después de haber estudiado, después de que yo les haya pagado la universidad a todos, si ellos deciden no hacer nada, por lo menos yo ya cumplí con mandarlos a que terminaran sus estudios. Que en mí no quede. Si mis hijos después deciden emprender, deciden hacer otra cosa, pero que de mí no quede. Yo quiero que mis hijos tengan estudios. Yo quiero que mis hijos se preparen. Yo quiero lo mejor para mis hijos. Mi sueño es comprar una casa. Ese es mi sueño. Ese es mi tercer reto, creo. Comprarme mi propia casita. Hoy vivimos en un apartamento que no nos gusta, pero yo sé que vida divina va a pagar por esa casa. Y muy pronto lo vamos a lograr. ¡Bien! ¿Qué dice aquí? Júntate con gente que te haga crecer como persona. Si quieres tener éxito, si quieres tener resultados, júntate con la gente que tú veas que está teniendo éxito. Tal vez va a sonar feo, pero yo me alejé. Y aquí no está mi hermano que no me deja mentirlo. Me alejé de todos los vicios, de toda la gente que no aportaba nada bueno en mi vida. Dejé de frecuentar gente parrandera, borracha, fiestera. Porque nosotros, los oaxaqueños, no sé si todos, somos las personas, nos conocen por fiesteros. Que no tenemos dinero, pero las fiestas, ¿cómo hacemos fiestas? Un 15 años, una gente se gasta hasta 10 mil. Y somos pobrecitos. No sé de dónde sacamos dinero para las fiestas. Entonces, yo dejé de preguntar a toda esa gente. ¿Me dolió al principio? Sí me dolió. Porque tuve que matar mi propio, lo que me gustaba. No son malas las personas con las que yo me juntaba. Mi familia no es mala. Es falta de conocimiento. Mucha gente sigue en esas fiestas, sigue dispaferrando su dinero, sigue trabajando, rompiéndose el lomo. ¿Y para qué? Para que hagan una fiesta grande y al final nadie le gusta. Siempre van a criticar tu fiesta. Una vez dijo, un puñado mío dijo esto, los paisanos dicen, hacen tanta fiesta, por una sola noche gastan hasta 5 mil dólares y al otro día se ponen la cachuchita y otra vez se van a trabajar. ¿Cierto? Y eso dijo mi puñado una vez y nunca se me va a olvidar. Y es cierto, me dolió alejarme de gente que yo quería. Yo quiero a mi gente, yo quiero a mis hermanos, yo quiero a mi familia, yo quiero a mis primas, yo quiero a mi gente. Pero decidí alejarme porque yo quise convertirme en una persona exitosa. Yo quería sacar a mi esposo de un trabajo tradicional, yo quería que mi esposo dejara de fumar, de tomar. Tuvimos que alejarnos de esas personas. Me concentré 100% en mi negocio, me empecé a conectar en el sistema, me comencé a capacitar, como dijo nuestro líder, de maximiliano, comencé a leer libros, comencé a instruirme y gracias a eso estamos teniendo resultados. Porque ¿cómo inspiras a una persona? ¿Cómo haces que una persona te crea? Tú le puedes hablar muy bonito de la compañía, tú le puedes hablar muy bonito del producto, tú le puedes hablar muy bonito de Arma Puyol, de la doctora Esther Ramos, pero tú, tú eres el que tienes que inspirar a la gente. A veces queremos que la gente, que la familia se una a nuestro equipo y nos frustra y nos duele porque quisiéramos que toda la gente mirara esta oportunidad. Pero no hay nada mejor que tú demostrarlos con hechos y no con palabras. Demuéstralo, que se vea tu cambio, que cuando te vean no les quede motivo alguno que tú eres la que tienes la razón. De otra manera no vamos a poder convencer a nadie. Te da seguridad cuando te entrenas, cuando te capacitas con las personas con las que compartes. A mí me encanta compartir con mis líderes, a mí me encanta. De hecho hoy, en este día, fue para mí un placer estar el día de aquí con ustedes porque me siento en familia, porque siento que un granito de arena aporta al equipo, porque tú no sabes a quién vas a inspirar, tú no sabes a quién le vas a cambiar la vida. Cuenta tu historia y nunca te avergüences de lo que estás haciendo. Hay tanta gente que le da vergüenza salir a la calle a vender el té. Hay tanta gente que le da vergüenza hacer Facebook Live. A mí cuántas cosas no me han dicho en el Facebook Live. ¿Quién de los que están aquí a verán recibido malos comentarios de Facebook? ¡Todos! ¡Ah, ok! El club de los de los que nos atacan. A mí me han dicho cosas terribles que mis socias dicen, ay, mi líder, yo no sé por qué aguanta usted tanto. Cuando tengo ganas me loco en la gente, cuando no solamente le puche un botoncito que dice bloquear y adiós. Adiós. Mucha gente me han dicho cosas feas en el Facebook. Aquí te vas a encontrar de todo, pero que te valga un comino lo que piense la gente, por Dios. si tú quieres tener los resultados, no te importe lo que digan los demás. No te importe. Nos hacen burla, nos hacen bullying, nos dicen que si con el tecito nos vamos a mover ricos. ¿Sí? Con el tecito estamos cambiando nuestras vidas, estamos cambiando la vida de muchas personas. La ventaja de aquí de vida divina es que no necesitas tener estudios, solamente necesitas tener ganas, un deseo ardiente que arda en tu corazón y que digas, hijo de eso, lo voy a lograr y le voy a demostrar a esa señora, a ese señor que me dijo que me vio, lo voy a demostrar que yo puedo hacer esto. Y trabaja en ello, trabaja, capacítate, lo más que tú puedas, ve a los eventos, ve a las reuniones, conéctate al Zoom, que la gente que te está mirando ya sea en tu Facebook, tu familia, que vea que tú realmente estás enfocado en lo que estás haciendo, de otra manera no te van a creer. Hay mucha gente que nada más se mete un poquito aquí al negocio y vuelve a las fiestas, y vuelve a las parrandas, se desenfoca y por eso no nos creen, pero cuando tú muestras los resultados, cuando ven que estás crecimiento, 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 ¿qué crees que van a hacer? No les va a quedar opción más que unirse a tu equipo, yo les invito al día de hoy, si hay alguno que todavía no se anima a hacer videos, que no se anima a salir a tocar puertas, no se anima a ponerse en un swami, háganlo, porque nosotros el verdadero éxito, la base es la venta directa, si tú aprendes a vender, si tú le pierdes el miedo, la vergüenza, ese tipo de gente de calidad vas a traer un equipo. las personas que ustedes ven acá que están aquí son parte del equipo de allá de Los Ángeles. ¿Sabes cómo inspiras a la gente? Cuando eres imparable, cuando ven que tú como líder estás haciendo labor, estás vendiendo el producto, no te da vergüenza hacer videos, estás viendo las reuniones, la gente a veces le da vergüenza de decir, híjoles, me lo han dicho, me dicen, mi líder hasta vergüenza me da porque a usted la veo que no descansa y yo hasta mal me siento porque estoy en mi casa. Ándale, yo quiero. Pero sé persistente, lucha por tus sueños. Vida divina paga de una manera impresionante, mi gente. Impresionante. Yo soy una persona que no tengo estudios, no tengo preparación, de hecho, ni me sabía arreglar. ¿Cuántos de los que llegamos aquí, mujeres o hombres, al principio nos sentimos disfrazados? Yo siempre le he dicho, me siento disfrazada. Me siento como que, ay Dios mío, ya me tengo que quitar todo esto porque esta no soy yo y quiero llegar y en chancla. Pero nos está costando. Acuérdense, un diamante pasa por el proceso de pulido. Nosotros somos como un carboncito que salimos de nuestra casa. Pero tu éxito o tu manera de ser inspira a la gente. No saben cómo me cuesta a mí. Me cuesta arreglarme, me cuesta peinarme, me cuestan muchas cosas. Yo le estaba diciendo a una líder la otra vez, le digo, qué difícil es ser mujer, le digo, ya me quiero quitar esos tacones. Y le dice, mi líder, aguántese, aguántese, no se va a quitar nada, no pierda el glamour. Pero a esto es lo que yo quiero que tú veas, que esto es posible para ti. Mujeres, es posible. El producto es maravilloso. Yo antes hacía muchísimo ejercicio. Yo era de las que estaban pero como locas bailando en la zumba. Hace como dos años yo no hago zumba, yo no hago ejercicio. Solamente me mantengo con mis maravillosos productos y sigo bajando de peso. Y antes que hacía tanto ejercicio no bajaba. Entonces, yo te voy a decir una cosa, prueba el producto, sé producto del producto. Donde quiera que tú vayas, no te dé vergüenza tomar tus cápsulas. Yo siempre ando cargando mis cápsulas y me importa un comino lo que piense la gente. Hay gente que a veces me ve tomando mis cápsulas y me dice, no se vaya a morir. No, le he confiado tengo de que usted se muera porque no tome esto. Sigue las personas de éxito. Sigue las personas de éxito. Y por consecuencia vas a tener el resultado. No te dé vergüenza vender. Lo digo y lo recalco, no te dé vergüenza. Porque este es el proyecto que te va a traer libertad financiera. Casi a mí no me gusta hablar de lo que es dinero. Pero una esmeralda genera arriba de 23 mil dólares cada 15 del mes. Yo creo que ni una persona con estudios gana eso. De hecho, a mí una vez me dio vergüenza una señora me dijo esto. De esas personas que tienen experiencia en redes de mercadeo, ¿verdad? Me dice, a ver, niña, me dijo, a ver, ¿y cuánto ganas? Así como muy así. Y yo pues no sabía que ganaba bien. Entonces le dije, abrí la bajuapis. Le digo, pues esto es lo que gano. Le digo, la señora se quedó. ¿Cada mes ganas eso? Sí, le digo, ¿y usted cuánto gana? Me dice, nunca he podido ganar ni siquiera 5 mil dólares. Dice, ¿en serio? ¿Eso es verdad? Le digo, sí, es verdad. Ese es mi cheque. Y la gente se queda impresionada. Impresionada. Esto es posible, esto es una realidad. vida divina. Por eso Armand hizo ese plan de compensación. Porque quiere que gente humilde, que no tiene estudios, tenga resultados. Porque quiere, por eso paga también la compañía. Porque quiere que tú generes, la compañía se queda con un 1%, te está dando el 50% para que te lo lleves todo completito. Ahora, si tú no haces la labor, pues como, dicen que si tú haces como que trabajas, la compañía hace como que te paga. Y los hijos, mujeres que tenemos niños, ya sean grandes, chiquitos, que tus hijos no sean la excusa para que tú no hagas este negocio. Al principio cuesta, al principio es pagar el precio, desvelo, cansancio, a veces estrés, pero todo vale la pena. Yo lo he logrado. Y hoy, mi esposo me acompaña con mis hijos. no hay nada más bonito que ver a tu familia feliz. Si tú quieres que tu esposo te crea, si tú quieres que tu esposo te apoye, haz la labor, demuéstralo con hechos. Nunca te quejes de lo que estás haciendo, porque el día que te quejes te vas a decir, ya ves, deja eso, ¿para qué lo haces si te vas a estresar? ¿No? Entonces, realmente, es para mí un placer estar el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias a los líderes por la invitación. Gracias. 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 Por el día de hoy, eso fue todo. Gracias, mi líder. No, gracias a usted por estar aquí. Gracias, gracias. ¿Qué les pareció? ¡Sí! 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 Bueno, pues, realmente, es algo que está pasando, algo real. Realmente, mucha gente a mí me ha dicho, oye, ¿y si es verdad que Villa de Vina paga? Le dije, bueno, si usted no trabaja, si le paga la empresa, si no, pues, ni yo no pude ayudar. Entonces, familia, el día de hoy lo que acaban de escuchar es una excelente oportunidad. Aquí no estamos para convencerlos, no estamos para obligarte a que tú te afiles el día de hoy. No, aquí estamos para que tú te inspires y tú tomes la mejor decisión. Así que, bueno, pues, fue un placer estar aquí con ustedes. Realmente, ahora vamos a tener a una chica que nos va a disertar unas palabras, por ahí van a hacer una entrega de algunos reconocimientos. Entonces, yo quiero que el día de hoy ustedes se vayan con este, con este, con el mensaje de esta gran líder que es Adel Freynazzi. Vida divina te transforma la vida. ¿Sí vieron su foto? Sí. Mírate cómo estás ahorita y visualízate cómo tú te quieres ver en el futuro. Porque sí se puede. Si trabajas un día así y el otro también. ¡Gracias!